Bueno, hola Óscar, bienvenido. Y antes que nada, bueno, agradecerte por compartir acá con nosotros en el contexto de la NIT Solidaria, un poquito de tu historia. Y querría empezar un poquito conociendo eso. ¿Cómo fue que surgió esa necesidad o ese viaje en bicicleta a Milán? Bueno, mi padre fue diagnosticado de cáncer y en 2010, finalmente falleció en 2012 y antes de fallecer quería volver a mi padre italiano. Vivíamos aquí en Barcelona y antes de fallecer quería volver a su pueblo en Milán para despedirse de su pueblo, de su familia, de sus calles, quería volver a casa y queríamos ir en tren y finalmente no pudimos hacer este viaje porque empeoró y cuando murió decidí llevarlo a casa, digamos, en bicicleta a través de los Pirineos, a través de los Alpes, porque a él le gustaba también el ciclismo, le gustaba el Tour de Francia, el Giro de Italia. Entonces decidí llevarlo a casa, digamos, yo con mis propias piernas, su hijo. Y es lo que, así surgió la idea y es lo que hice. ¡Qué hermoso! O sea, lo llevaste, viajó con vos y los unió eso. ¿Vos siempre te dedicaste al ciclismo? Sí, yo la bicicleta siempre fue, recuerdo perfectamente el momento en el que cogí la bicicleta, empecé a ponerse los pedales, empecé aquello que le equilibrió, ese milagro, ¿sabes? Como cuando Tom Hanks, la imagen aquella que Tom Hanks está corriendo y se saltan los metales, ¿Ves? Pues algo similar cuando empiezas a pedalear y de golpe ves que pedaleas, pues tengo este momento yo de estar con mi bicicleta aprendiendo a pedalear. Ahí, conexión. Sí, sí, esa conexión, el sonido de las ruedas con la arena, me acuerdo perfectamente. Y en ese momento sentir, a partir de ahora voy a hacer lo que quiera. Y así fue. ¿En algún momento le diste la importancia de la actividad física desde los hábitos de vida? ¿O hubo algún momento que digas, mira, acá me di cuenta que era importante para la salud? Yo siempre he tenido problemas para gestionar las emociones, para gestionar la frustración, para gestionar la rabia, para gestionar los nervios. Entonces, el deporte siempre ha sido y es. Yo pienso que yo cada día, casi cada día, si me lo puedo organizar, subo actividad, voy bajo. Como tu terapia. Sí, o sea, yo de mi casa actividad, tengo 11 kilómetros de subida y 11 de bajada. Y entonces tardo más o menos una hora y cuarto. O sea, es mi subida y bajada diaria. Incluso puedo hacerla de noche, porque con las luces, puedes poner la luz en la bicicleta, subo por el bosque incluso, bajo. Entonces, esa es mi terapia diaria. Entonces, eso me ayuda muchísimo a gestionar mi estado nervioso. O sea, es que estaba buenísimo esto que nos contás, porque si bien vos sos un crack y lo haces como a un nivel muy casi profesional, notamos mucho en la asociación eso con los pacientes. Que incluso hay pacientes que antes del diagnóstico, del tratamiento, no habían hecho actividad física y con los fisios de la asociación tenemos programas o también ellos le dan indicaciones de cómo empezar a moverse un poquito más. O de seguir moviéndose. También tenemos pacientes triatletas que necesitan seguir con eso y cómo cambian el estado de ánimo, cómo los mejora y los ayuda a pasar por este momento del diagnóstico y del tratamiento. Que muchas veces también a nivel emocional no saben tanto cómo gestionarlo o se dan cuenta que también los ayuda. Además de sentirse bien físicamente y acompañar el tratamiento, que es tan importante, la actividad física durante el tratamiento también para esto. Así que está buenísimo que nos cuentes esto. Claro, es que la actividad física, tú tienes un problema, yo tengo un problema y el mismo problema desde el tibidabo lo veo desde otra perspectiva ya. O sea, cuando ya estoy arriba y ya incluso verlo desde mi habitación, que me siento como un poco atrapado entre cuatro paredes así, que yo tengo un poco así como de claustrofobia, digamos, o soy un poco nervioso. Entonces, subo ahí, tengo horizonte, me da el aire, ya he descargado un poco, ya no lo veo tan grave. Ya he descargado, estoy un poco más tranquilo, más sereno, he respirado. A mí me cuesta, por ejemplo, meditar. Siéntate a meditar, ostras, meditar, me cuesta. Yo medito haciendo esfuerzo. Cada persona es diferente. Entonces, yo medito subiendo una subida. Es como yo me relajo subiendo subidas. Entonces, yo estoy subiendo la subida y ahí es cuando bajo pulsaciones. Ahí bajo realmente pulsaciones. Cuando otro estaría, yo ahí respiro tranquilo, me relajo. Veo las cosas con mi cabeza, empieza a pensar poco a poco y ya no es todo un descontrol. Entonces, llego arriba y ya, pues, vale, perfecto. Ya puedo bajar otra vez. Y empieza el día ahí. Y te hago una pregunta porque siempre, esto también lo vemos mucho en los pacientes, ¿no? Es decir, estoy tan cansado con los tratamientos que quizás no sé si voy a hacer actividad física porque voy a estar más cansado. ¿Vos te sentís más cansado cuando terminás o te da ese chute de energía que a veces también nos manifiestan los pacientes que tienen? Yo, por experiencia, hay días que tu cabeza te dice, métete en la cama a las 11 de la mañana o a las 6 de la mañana. O sea, ni caso. O sea, a lo mejor es ponte las mallas, pasa tu cabeza, ve al tevidabo, baja y ahí es cuando te dices, ¿ves cómo no? O sea, tenías que hacerlo porque entonces te encuentras mucho mejor. Pero cuesta horrores. No sucumbir a tu cabeza muchas veces. O sea, yo creo que lo peor de tu peor enemigo es tu cabeza muchas veces, más que tu físico. O sea, tu cabeza es un magnífico criado, pero puede ser un esclavo suyo fatal. O sea, así que a veces tienes que ponerte en casa algún cartelito que digas, no le hagas caso. Acuérdate, yo te lo escribí, cuando escribí esto estaba muy sereno. O sea, no le hagas caso, ahora estás mal, no le hagas caso. Porque realmente a veces te manipula, te manipula tu cabeza. Y vos la parte de la actividad física y por ahí de los hábitos las tenés como súper incorporadas. ¿Hay algún otro hábito de vida saludable que lleves a cabo, por ejemplo, con la alimentación, el descanso? Intento controlar el azúcar. Intento controlar el azúcar, aunque me gusta. Piensa que me eduquearon, ¿sabes? Tengo un hijo y sé lo que es el azúcar para un niño. Y claro, ahora veo lo que yo que me decían, ten, toma toda la asuncia que quieras, ¿sabes? Ahora veo lo que, en los 80 digamos que nuestros padres no tampoco tenían tanta información. Eran muy permisivos con el azúcar. Entonces, nosotros estamos siendo unos padres un poco más informados, de alguna manera. Sí, nosotros también tenemos este tema mucho con los pacientes, ¿no? Porque obviamente, primero para la prevención del cáncer es súper importante la alimentación. Pero también una vez que el diagnóstico ya está, los pacientes obviamente quieren tomar un rol activo, ¿no? Y lo que pueden modificar es esto, la actividad física y la alimentación. Y hay tantos mitos dando vueltas que a veces se eliminan un montón de alimentos que quizás el mensaje es más reducir y llegan con una culpabilidad y toda una frustración y un estrés. Y el momento de la comida llega a ser tan estresante para ellos que a veces como que no quieren ni comer. Yo te voy a decir una cosa. La nutrición, yo siempre digo lo mismo, es la ciencia de los depende. Va a depender mucho de qué hagas vos. O sea, no hay un alimento que sea un veneno, que vos lo tomés y eso te va mal. Es un equilibrio. Entonces, siempre lo que tratamos de ver es ver, bueno, qué es lo que estás comiendo vos normalmente para decir, bueno, sí, come más, menos. Si vos me decís, mira, Juliana, yo todos los días desayuno, no sé, un poquito de pan con huevo, como que no hay otro azúcar, digamos, en tu día a día. Sí, de vez en cuando lo podés comer, no hay problema. Y en caso de que, no sé así, que vos me digas, no, Juliana, yo desayuno mantequilla con mermelada. Bueno, ahí te diría, vamos a tratar de cambiar eso porque es lo que más haces día a día. Ahora sí, todos los días desayunas vos este chocolate untable, quizás más que prohibírtelo para no generarte esa culpa. Diría, vamos a pensar cómo en vez de siete días a la semana, lo podemos pasar a uno. Y qué otras alternativas podemos encontrar con vos que también te gusten y que te generen un disfrute. Porque muchas veces las personas piensan que, sobre todo en el tratamiento, es como, bueno, voy a comer esto y si me mandaron a tomar, no sé, un zumo de pepino con cúrcuma y no sé qué, y aunque no me guste lo voy a tomar. Bueno, no es necesario que sufras, o sea, busquemos qué te gusta y qué te da placer. Porque toda esta salud emocional que hablábamos antes también está muy ligada con la alimentación. Y cómo también podés seguir compartiendo con tu familia en esos momentos. Sí, porque venimos de una, yo creo que venimos de una generación de padres. Es decir, yo por ejemplo, tengo ahora 47, voy a hacer. Claro, yo veo fotos de mi padre con 47 y parece un señor, creo que, con respeto hacia mi padre, que en paz descanse, pero parece más mayor, o sea, tenía una barriga como mucho más, claro, se cuidaba muchísimo menos. Cuidaba la alimentación, yo creo que la cuidaba muchísimo menos. Fumaba, mi padre fumaba dos paquetes diarios. Bebía, en casa al menos bebía dos cervezas diarias, que si las sumas son 14 de la semana. Claro, es una alimentación... Poco equilibrada. Poco equilibrada, más bastante alcohol, más mucho, claro, si lo sumas... ¿Cómo te hacía tu padre? No, nada, nada, cero. Entonces, claro, tú sumas todo eso y, claro, hace que sean muy deficitarios todo, ¿no? Entonces, ¿tú qué recomendarías? Sí, a ver, para la prevención del cáncer y de otras enfermedades también, ¿no? Las cardiovasculares, las metabólicas, siempre la recomendación es, bueno, no fumar y no tomar alcohol ya ahí y mantener una alimentación equilibrada y además de la actividad física. ¿Qué es esto? No una cosa de obsesionarse, pero siempre las personas también piensan en qué hay que sacar y la recomendación a veces, bueno, ¿qué podemos sumar? Porque, claro, a veces la persona dice, voy a ir al nutricionista y a ver qué me va a sacar, ¿no? O a veces vienen los pacientes y dicen, a ver qué me vas a sacar. Bueno, siempre tienes ese pensamiento, claro. Claro, y no, ¿qué podemos sumar? ¿Cuántos vegetales comes al día? No, yo quizás como una vez a la semana o dos. Bueno, podemos empezar a incorporar los días de semana en la comida vegetales. ¿Cuáles te gustan más? ¿Te gustan los cocidos? ¿Te gustan la ensalada? ¿Te gustan todos? Buscamos alguna forma de preparación, incorporar proteínas de otra calidad. La gente mayor está muy acostumbrada al embutido, ¿no? Bueno, quizás algún día en vez de comer el pan con jamón de la noche, en vez de jamón podemos poner atún, podemos poner sardina, podemos poner huevo. Ir cambiando esas cosas sin prohibirle a una persona también, que eso es importante, pero la alimentación, la actividad física, el descanso, que muchas personas no le prestan atención al dormir. Dormimos muy mal, estamos muy pegados a las pantallas todo el tiempo. Todo eso va a ayudar a que mantengamos un peso saludable y acá cuando hablo de peso saludable no es de distintos cuerpos, porque hay muchos cuerpos diferentes, sino de la grasa corporal y sobre todo de la masa muscular. Es como que la masa muscular es muy importante y no le prestamos atención. Y muchas veces la gente quiere perder de peso rápido o empieza a perder peso y está perdiendo masa muscular. Y eso también es un mal indicador para algunas enfermedades. Así que la recomendación es esto, o sea, todo lo que puedas sumar de positivo, suma actividad física. Si ahora, no sé, te bajás en el metro, en la puerta, acá de donde estamos, ¿por qué no te bajás una parada antes y venís caminando? ¿Y por qué no le pones fruta a tu desayuno en forma de que la mastiques, no en forma de zumos? Y un poquito de verdurita, esa pizza que te vas a comer hoy en vez de comértela entera, ¿por qué no la compartís y se piden una ensalada primero para comer, por ejemplo, para compartir? Y Oscar, en cuanto al proceso de tu papá, al proceso oncológico, ¿vos sabés o tenés idea de si tuvo algún tipo de acompañamiento a nivel de hábitos de vida durante sus procesos? Si alguien le dijo cómo tenía que comer, o si tenía que hacer actividad física, ¿le dieron algún consejo? Bueno, él estuvo muchísimo tiempo ingresado, entonces, en paliativos, murió, de hecho, murió en, no murió en casa, murió en un hospital, entonces, supongo que ellos tenían allí algún tipo de protocolo de alimentación, así que, supongo que estaba todo pactado, qué es lo que tenía que comer y, creo yo, la verdad que no recuerdo mantener ningún tipo de conversación con el hospital de este tipo. En ese nivel. Sí, de este nivel. Bien, porque son súper importantes, bueno, tanto para la prevención, como veníamos hablando, pero también durante el proceso oncológico, tanto la actividad física como la alimentación y todos los otros hábitos saludables, son muy importantes para el paciente para mantener esta masa muscular, que decíamos, fuerte, y sobre todo para tolerar bien los tratamientos. Y a veces los pacientes se sienten un poco perdidos, no saben esto que te decía, de que no saben dónde buscar información y a veces terminan como eliminando cosas y, nada, que sepan que si en algún momento lo necesitan, estamos para eso en la asociación, para dar información, para acompañar individualmente, para ayudar a veces a la familia, que quizás el paciente está en un momento que no puede recibir más información, pero sí la familia, quizás, no sé, un hijo o la mujer o el marido, que necesiten saber cómo comer o la actividad física que necesitan hacer y también los programas que tenemos para también acompañarlos, que a veces es, te damos algunos ejercicios y hacerlos en casa y la persona no está quizás con la energía o, bueno, que pueden venir a la asociación o hacerlos online para no perder esta motivación también y que se sientan un poquito más acompañados. Claro, yo no recuerdo este episodio. A lo mejor mi madre lo vivió o directamente mi padre, pero claro, me parece, no sabía que era tan importante, pero sí que creo que es súper importante y creo que es súper importante que lo que lo sepan los familiares porque una situación así, si te la dicen a ti que eres, digamos, el afectado, puedes estar súper abrumado en esos momentos y puede ser que te entre por aquí, te entre por allá porque estás totalmente colapsado porque las noticias o el estado anímico o lo que sea, puede ser que tú no asimiles la información. Entonces, pues creo que es un trabajo que hay que hacer y es un trabajo, es una información que tiene que recibir la familia y el paciente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. A vosotros.